Un agente de la Fuerza Aérea Dominicana murió y otro resultó gravemente herido tras estrellarse las motocicletas que conducían en la curva de la Avenida España en Santo Domingo Este. Francis Zavala nos reporta. El hecho ocurrió cuando los agentes transitaban por la Avenida España y la motocicleta que conducía se estrelló contra este muro. La víctima fue identificada por agentes del sistema de emergencia 911 como Encarnación García y el herido como Furcar Mateo. Ambos oficiales ofrecieron servicio de seguridad ciudadana. De inmediato el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Fernández Fernández, se presentó al lugar y constenado por el hecho, señaló que iniciaran las investigaciones para determinar si los agentes viajaban a alta velocidad. No, él venía en el motor 2, venía otra motorizada de una camioneta de nosotros, detrás de ahí en la curva perdieron el control. Los que venían detrás dicen que no venían, no traían tanta velocidad, pero se barrieron ahí. El herido Furcar Mateo fue trasladado al Hospital Ramón de Hilara de la Fuerza Aérea Dominicana en San Isidro en una de las tres ambulancias del sistema 911 que se presentaron al lugar del accidente. Francis Zavala, Noticias Unim.